Hermanos queridos, en estos siete minutos elevaremos una sentida oración para cualquier momento de nuestra vida, pero especialmente para los momentos de aflicción. La Palabra de Dios, en el Salmo 34, versículo 19, nos dice, Muchas son las aflicciones del justo, pero el Señor lo libra de todas. Esta palabra, hermanos, nos recuerda las palabras que Jesús pronunció en el Evangelio Juan, capítulo 16, versículo 33. En el mundo ustedes van a sufrir, pero tengan coraje, he ganado el mundo. Sí, hermanos, desafortunadamente en este mundo la gente va a sufrir, va a llorar, va a gemir, va a sentir dolor, va a quedarse con el corazón apretado y muy afligido. Sin embargo, mis queridos hermanitos, no es para el dolor y el sufrimiento que debemos volver nuestros pensamientos y corazón a Dios. Pero sí, para las promesas de victoria que nuestro amado Dios dejó para nuestra vida cuando nos dijo que vamos a tener dolores y vamos a quedar afligidos, pero que Él, el poderoso Dios de Israel, siempre estará a nuestro lado. Los invito a vivir este salmo donde un afligido con su desaliento da rienda suelta a su queja delante del Señor. Salmo 102 Señor, escucha mi oración. Permite que mi grito llegue a Ti. No escondas de mí Tu rostro cuando me encuentre angustiado. Dígnate escucharme. Respóndeme pronto cuando te llame, pues mi vida se acaba como el humo, mis huesos arden como brazas. Mi corazón está decaído como la hierba marchita. Ni aún deseos tengo de comer. La piel se me pega a los huesos de tanto gemir. Soy como una lechuza del desierto, como un búho entre las ruinas. No duermo. Soy como un pájaro solitario en el tejado. Mis enemigos me ofenden sin cesar y usan mi nombre para maldecir. En vez de pan, como ceniza. En mi bebida se mezclan las lágrimas por causa de Tu enojo y furor, pues me alzaste para derribarme después. Mis días pasan como una sombra. Me voy marchitando como la hierba. Pero Tú, Señor, reinas por siempre. Tu nombre será siempre recordado. Levántate. Compadécete de Sion, pues ya se cumplió el tiempo. Ya es hora de que la perdones. Tus siervos aman sus piedras. Sienten dolor por sus ruinas. Todas las naciones y reyes de la tierra honrarán el nombre glorioso del Señor cuando Él reconstruya a Sion y aparezca en su gloria. Cuando atienda a la oración del desamparado y no desoiga sus ruegos. Que esto quede escrito para las generaciones futuras. Para que alaben al Señor los que aún han de nacer. El Señor miró la tierra desde el cielo, desde su santa altura, para atender los lamentos de sus prisioneros y libertar a los condenados a muerte. Para que en Sion, en Jerusalén, se proclame y se alabe el nombre del Señor cuando la gente de todas las naciones se reúnan para adorarlo. Él me ha quitado fuerza a medio camino. Ha hecho más corta mi vida. Yo le digo, Dios mío, no me lleves en la mitad de mi vida. Tus años no tienen fin. Afirmaste la tierra desde el principio. Tú mismo hiciste el cielo. Todo ello dejará de existir, pero tú permaneces firme. Todo ello se gastará como la ropa. Tú lo cambiarás y quedará cambiado como quien cambia de ropa. Pero tú eres el mismo. Tus años nunca terminarán. Darás seguridad a los descendientes de tus siervos. Y tu presencia misma los establecerá. Aleluya. Hermanos, en los momentos difíciles, puede que nos sintamos perdidos o incluso abandonados por Dios. Muchas personas se preguntan si Dios está al tanto de nosotros, si nos dirige y nos guía, o si nos escucha. Pero Dios realmente vive y nos habla. Él es el mismo Dios que partió el mar rojo y que guió a Israel a la tierra prometida. Y también tiene el poder de hacer milagros en nuestra vida, si confiamos en Él. Nuestro amado Señor oirá y nos ayudará a conocer su mensaje, si lo buscamos con el corazón lleno de amor, fe y confianza. Dios siempre escucha y contesta nuestras oraciones. En el libro de Mateo, capítulo 7, versículo 7. Hermanos, Dios quiere bendecirnos. Él desea dirigirnos, guiarnos y enseñarnos. Demuestra tu fe en Dios comunicándote con Él por medio de la oración. Pregúntale qué es lo que Él desea para ti en la vida. Es posible que no recibas una respuesta inmediata o de la manera que esperas, pero llegará. Déjanos tus intenciones para orar por ti. Regálanos tu like. Suscríbete si no lo has hecho. Y ten presente que tú pones la fe y Dios pone el milagro. ¡Gracias! ¡Gracias!